Vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Recuerda usted el motín que se dio en julio del 2015 en el Correccional Las Gaviotas? Pues le cuento que continúan las investigaciones. Estas acciones tienen tras las rejas a ocho agentes de la Policía Nacional Civil. Fue el 7 de julio del 2015 cuando ocurrió un motín en el Centro Correccional Las Gaviotas. Tras el revuelo, la Policía Nacional Civil ingresó a tomar el control y se enfrentó a los internos. Ya que el motín ocasionó la muerte de los trabajadores que eran monitores y resultaron heridos dos internos. Hoy, a dos años, continúan las investigaciones. Por ello, se realizaron diversas capturas en un seguimiento a un video publicado en las redes sociales, en el cual se estableció que los policías participaron en las agresiones ocasionadas a los menores cuando ya se había retomado el control en el lugar. Los capturados son señalados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la ley penal. Los detenidos son Elvin Juazir Juárez Duque, ex subdirector general de operaciones de la Policía Nacional Civil. Efraín Acajalongus, comisario. Emilio Soberanis Pinelo, comisario. Héctor Rolando Canahui Custa, agente de la Policía Nacional Civil. Alex Estuardo de la Loma de León, agente de la Policía Nacional Civil. Wilmer Alejandro Álvarez Boteo, agente de la Policía Nacional Civil. Y Erickson Leonel Barrios López, agente de la Policía Nacional Civil. Y precisamente sindicados de agresiones ocasionadas a menores en la Correccional de las Gaviotas durante un motín que ocurrió el 7 de julio del 2015. Ahora pues capturaron a siete agentes. Dándole seguimiento pues a esta información que desde muy temprano se da a conocer la captura de elementos de la Policía Nacional Civil por un caso que viene siendo investigado desde el año 2015. Específicamente un motín que se registró dentro del centro correccional Las Gaviotas ubicado en la zona 13 capitalina el 7 de julio del año 2015. Y que incluso si usted recordará o lo vamos a recapitular en ese entonces mueren dos monitores en el interior de este centro correccional para jóvenes en Gaviotas ubicado en zona 13. La PNC en ese entonces pues ingresa y tiene que tomar el control de estos jóvenes, estos adolescentes que estaban en ese momento en un motín. También habían armas de fuego en la parte de adentro que lograron ingresar estos jóvenes y debido a esto fue que se causa la muerte de dos monitores. Sin embargo pues hoy se operativiza un caso en el cual está siendo investigado y una orden, ocho órdenes de aprehensión que se giran hoy, ayer específicamente 27 de junio del año 2017 firmada por la jueza de primera instancia penal de turno. Ella es la licenciada Carol Patricia Flores Pulanco quien firma estas ocho órdenes de aprehensión y acá donde estamos ubicados es que es el ingreso ya al juzgado undécimo acá en la Torre de Tribunales ya se encuentran tres de los agentes de la Policía Nacional Civil que han sido capturados. Daría a conocer los nombres de estas personas que ustedes van a poder observar en este momento pues platican con su abogado defensor, uno de ellos es el agente Héctor Rolando Canawi, el otro es Alex Estuardo de la Luma de León, así como también Wilmer Alejandro Álvarez Boteva. Los agentes que están acá a mi espalda, que están pues ya siendo en este momento esperando ya para poder entrar a la audiencia están siendo sindicados por los delitos de abuso de autoridad, según los datos que fueron proporcionados por la PNC, incumplimiento de deberes y obstaculización a la ley penal, son los 13 delitos por los cuales hoy están siendo sindicados. Hay otros dos, cuatro más, cuatro órdenes de captura más que están siendo giradas esta mañana y son pues también autoridades de la Policía Nacional Civil que en breve pues daremos a conocer los nombres y las personas que estén siendo detenidas. Confirmadas ya en Torre de Tribunales cuatro aprehensiones, cuatro personas, tres ya se las di a conocer y en breve estaremos ampliando más detalles de la otra. Esto pues tiene que ver porque en ese entonces, el 7 de julio del 2015, en el interior de este correccional Las Gaviotas, en zona 13, pues según un video que circula en redes sociales y el trabajo de análisis videoforense de los investigadores de la División Especializada de Investigación Criminal de la PNC así como también el Ministerio Público, logran determinar que según esta investigación estos agentes que he mencionado pues participan en agresiones ocasionadas a menores que estaban en el interior de este centro correccional según la investigación cuando pues ya estaban reducidos al orden pero esto pues ya tendrá que ser esclarecido ante el juez correspondiente quien será que tendrá que decidir si yo...